Debajo del puente en el río Debajo del puente, tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente, las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, quiniela y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente, la calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas sin un beso Tu amor y el atasco me agobia la brisa Los días que pasan, la mierda que pisa Y arriba del puente, las ocho con frío Lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío Cárteles y bolsos, tirones y olvido Cualquiera te vende un billete hasta el río Y arriba del puente, están los de arriba Están los de abajo, que es menos que arriba Y luego está el puente, que es menos que abajo Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río, en el puente Abajo en el río de tu entidad Hay un mundo de gente, abajo en el río me voy, debajo del río me vi. Hay un mundo de gente, abajo en el río me voy. Debajo del río me vi, hay un mundo de gente, abajo en el río me voy, debajo del río me voy. Subtitulado por Jnkoil